Preguntas por qué siempre está todo bien Por qué sea frío y en tu corazón No te das cuenta, misterio, nunca Cargando cadenas que son tu corazón A gritos preguntas, ¿quién puede ayudar? A sacarte de esa gran soledad No te das cuenta, misterio, nunca Estoy rompiendo cadenas que hoy te tienen atado Estoy rompiendo cadenas que te tienen con las manos abajo Estoy rompiendo cadenas que a día te ponen a llorar Estoy rompiendo cadenas, te quiero dar libertad Yo a tu mano me fuerte que te está atormentando Yo a tu mano me fuerte que tu vida está cadenando Estoy rompiendo cadenas que te deja mi nombre adorar Estoy rompiendo cadenas porque mi nombre es Dios Yo puedo sacarte de esta soledad Que te tiene herido y te hace llorar Pero escúchame bien, linda solamente levanta tus manos Y te aseguro quedarás libertad 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 He visto estos días y besos A los que has pensado que todo acabó Y no te das cuenta que estoy a tu lado Que siempre he querido extenderte a mi mano Estoy rompiendo cadenas que hoy te tienen atado Estoy rompiendo cadenas que te tienen con las manos abajo Estoy rompiendo cadenas que a día te ponen a llorar Estoy rompiendo cadenas que espero la libertad Yo a tu mano me fuerte que te está atormentando Yo a tu mano me fuerte que tu vida está cadenando Estoy rompiendo cadenas que tu vida está cadenando Estoy rompiendo cadenas que te han atormentando Yo a tu mano me fuerte que tu vida está cadenando Estoy rompiendo cadenas que no te deja mi nombre Estoy rompiendo cadenas Estoy rompiendo cadenas Estoy rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Estoy rompiendo cadenas Rompiendo cadenas Rompiendo cabeza Rompiendo cadenas 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 Rompiendo cadenas